Pueblo Dominicano, hoy es un día para la unidad nacional. Por esta razón, debo dirigirme a ustedes con la sinceridad y comprensión que exige la situación actual del país. Este es el momento para practicar la solidaridad, porque no debemos olvidar que solos podemos hacer muy poco, pero juntos podemos hacer mucho. Pero también es el tiempo de decir la verdad, toda la verdad, con franqueza y responsabilidad, porque todos merecemos y necesitamos conocer la realidad. Necesitamos enfrentar sin miedo la situación actual de nuestro país, pero no debemos rehuir y hablar con valentía sobre sus consecuencias. No es tiempo para la duda o la espera imprudente. Ahora es el mejor momento para actuar, porque la experiencia con el manejo de esta pandemia indica que mientras más drásticas son las medidas de agilamiento, más efectivas y rápidas la solución. Esta crisis de salud afectará a la actividad social, económica y política de todo el país por las difíciles pero necesarias medidas de protección que los ciudadanos, las empresas y las autoridades están poniendo. No podemos negar que una gran cantidad de trabajadores informales se enfrentan al trágico problema de la subsistencia y un número igual de empleados privados podrían perder sus empleos en los próximos días. No debemos ocultar las dramáticas consecuencias que tendrán estas medidas de agilamiento social para una sociedad de ingresos conseguidos día a día. Nosotros, como principal fuerza política del país, debemos dar un responsable paso adelanto para pedir a toda la sociedad comprensión, respeto y cooperación para cumplir las medidas extremas necesarias para frenar la enfermedad. Pero el reto que enfrentamos es el de vencer el desafío de la salud sin caer derrotados ante el desafío de la carencia de recursos. Estamos en la obligación moral de proteger a nuestra gente y para lograrlo necesitamos completar las medidas de salud preventivas asumidas por la sociedad como otras de carácter económico para mitigar los efectos de la crisis en la población no es afectada. Por eso, proponemos inicialmente estas acciones urgentes. Primero, para atenuar el impacto de la reducción o ausencia de ingresos por una jornada de trabajo recortada o por la pérdida del empleo de miles de trabajadores formales e informales, sugerimos crear un fondo contingente para garantizar a todos los desempleados por la crisis un ingreso mínimo de 10.000 pesos por mes. En caso de ser necesario, esta medida podría ser extendida en el tiempo. Asumiendo que pierdan sus empleos 500.000 personas y que por consecuencia necesiten esta ayuda en el primer mes, la cantidad presupuestaria requerida sería de 5.000 millones de pesos mensuales. Esta cantidad es equivalente aproximadamente a un 0.5% del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2020. ¿Y dónde se conseguirán los recursos? Los recursos se pueden conseguir a través de reasignaciones presupuestarias de todos los ministerios del gobierno. Segundo, apoyamos las medidas de flexibilización adoptadas por el Banco Central en esa dirección y en vista de que un alto porcentaje de los ciudadanos tienen préstamos personales, proponemos coordinar con el sector financiero la aplicación de un periodo de gracia durante el estado de emergencia. Tercero, para garantizar que los ciudadanos puedan conservar recursos para gastos esenciales durante el estado de emergencia, debe suspenderse temporalmente el cobro de todos los servicios públicos y también el cobro de recargos de impuestos sobre la renta y tevis a todos los contribuyentes. Cuatro, debemos asegurar de que las empresas puedan pagar los salarios a los empleados que se mantengan improductivos en sus casas a través de un mecanismo contingente de compensación fiscal. Cinco, debemos aprovechar los extraordinarios bajos precios del petróleo a nivel internacional y realizar operaciones de compra de futuro que permitan crear ahorros importantes en las finanzas públicas del propio gobierno y así compensar parte del esfuerzo fiscal que será necesario realizar en la actualidad. Estas medidas pueden parecer costosas, pero más costoso sería no tomar ninguna medida. Esta crisis humanitaria tendrá costos y no es justo que solo paguen los ciudadanos. El gobierno puede y debe ayudarlo. Tenemos el deber de ayudar al pueblo dominicano en todos los esfuerzos para revertir la propagación de este virus y devolverle la tranquilidad a todos los ciudadanos. Hemos decidido escoger la cooperación sobre la discordia aún en este periodo electoral. La nación exige hoy acción inmediata para convertir este retroceso momentáneo en una victoria permanente del pobreza. Nosotros estamos de acuerdo en colaborar, poniendo a nuestros técnicos, especialmente economistas y médicos, a la disposición de los autónomos para implementar estas medidas, de tal manera que el pueblo dominicano pueda superar esta difícil circunstancia y retornar a la normalidad. Pueblo dominicano, estas palabras que hoy pronuncio tienen el propósito de ofrecer nuestro apoyo al país y aprovechar para recordar a las autoridades que aún en un estado de emergencia debemos preservar las libertades ciudadanas. Infiltaremos los arduos días que tenemos por delante, ayudando a construirla imprescindible unidad nacional, protegamos a nuestros vecinos y amigos, manteniéndonos confiados en nuestras casas, porque somos una gran familia y debemos preservarnos para que la vida de nuestro país sea eterna. Nuestra gente resistirá, como lo ha hecho hasta ahora, y se levantará después, fuerte, feliz y dichosa como siempre. Ciudadanos y sus natales, estamos abiertos al diálogo. Pueden contar conmigo y mi equipo, con mente, alma y corazón. Con humildad, pido a Dios que proteja con su gracia a cada uno de los dominicanos. Muy buenas noches.